¡Nos vemos! Pueblo de Guanarito, esta es la sociedad civil organizada del Frente Amplio Venezuela Libre que está haciendo el llamado a que se incorporen aquí a una de las calles principales, esquina de la fama, la Plaza Bolívar de Guanarito, haciéndoles el llamado para que vengan, para que alcemos nuestra voz, para que las amas de calcio se hagan sentir. No tenemos gas, no tenemos comida, no tenemos luz, no tenemos calidad de vida. Hace más de un mes que no hay agua en el pueblo. Este es el momento, señores, este es el momento de decir que ya basta a este gobierno usurpador. ¡Fueba la dictadura! ¡Ura, lista, ura, igualita la purana! ¡Ura, lista, ura, igualita la purana!